En el departamento soy Milen Saavedra ¿Qué? Eso dijo el chabón No, pero la saqué es la mía, Gil Esas son mías, buscá las tuyas ¿Dónde? No sé dónde tenés que ir a buscar, a la concha ¿Tú más le dices? ¿Quién sos para sacarme las trabas? ¿Qué pinzas tiene? ¿Qué sos? ¡Ey! No tengo miedo, me saqué las trabas No saqué las trabas No, no, lo va a matar Le digo al profe, eh ¡Ey! Están haciendo sucienidad acá, loco, en mi gimnasio ¡Tóbatela, amigo! ¡Tóbatela! No, pero la necesita mi amigo ¿En el gimnasio cuándo lo arrancás? ¿Eh? ¡Gardi!